Luca, usted me hace daños, me daña unos audífonos y usted pone esa cara para que yo lo perdone. Usted cree que con esos dientes yo lo voy a perdonar, ¿cierto? Usted está acostumbrado a que yo lo perdone siempre, pero esta vez jovencito me dañó unos audífonos que yo usaba mucho, unos audífonos costosos. Pero bueno, mi amor, yo lo perdono. Sí, yo lo perdono.